Cafecito Cultural Dominical 3 de marzo de 2024. Muy buenos días, queridísimos amigos, queridísimas hermanas de Panamá y del mundo entero. ¿Cómo están ustedes en este día? Bueno, yo un poco disfónico por estar tres días consecutivos contando el de hoy en nuestra colecta educativa número 19, porque comenzamos en el 2003 y solo fallamos dos años allí, compartiendo con la comunidad, comunicándonos y tratando de encontrar en cada detalle, en cada persona, en cada acontecimiento, el rostro de Dios. Hoy Dios me llama y te llama a hacer el bien, a manifestar nuestra gratitud, nuestra alegría. Nada de quejarnos, sino cualquier dificultad o situación que tengamos es un reto que tenemos que resolver, pero contamos con la ayuda de Dios. Deseo, como siempre, el bienestar integral de las personas de todos los países, la salud física y espiritual, la concordia entre los pueblos, que la sociedad de los pueblos y las naciones puedan encontrar caminos correctos para el desarrollo, para implementar la justicia social, para crear comunidades de fraternidad y en donde se pueda vivir con dignidad. Y qué significa vivir con dignidad, con la satisfacción de las necesidades fundamentales, alimentación, educación, vivienda, transporte, comunicaciones, trabajo, empleo. Necesitamos generar empleos para que la gente pueda tener sus ingresos dignos. Este tema a mí me apasiona y cuando digo me apasiona es porque me encantaría poder invertir para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda encontrar empleos y puedan tener ingresos para ellos y para sus familias. Por eso, pues, saludos a todos en el mundo entero, en donde me escuchen, donde sigan los cafecitos. Este es especial, siempre es un poquito más largo. Abordamos diversos temas. Hoy quiero tener unas conversas aquí de temas sueltos, incluyendo el tema político, aquí en Panamá. Pero de momento, ¿qué traigo de la farándula? Bueno, hace tiempo yo estaba con mi guitarra sonando la canción de Chayanne, Un Siglo Sin Ti. Vamos a ver si me sale un poquito con toda esta voz estropeada. Mil y una historias me he inventado para estar aquí a ti a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos los que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Obviamente he tenido que transportar el tono de esta canción para poder llegar Estaba pensando que tenemos que hacer una campaña fuerte de oración Por el mundo entero, por Panamá Por la clase política, por los que pretenden gobernar y por los que gobiernan Nuestros países Es posible el arrepentimiento Pero tiene que ser profundo y verdadero Cuando yo empiezo a hablar de este tema Muchos dirán Roberto está soñando con cosas que no se pueden realizar Y es a lo mejor desde un punto de vista pragmático y humano Pueden tener razón Pero eso no me quita a mí Los deseos Y el mensaje del cual somos portadores Que viene desde la palabra de Dios Que toda autoridad es para servir El que quiere ser el más grande Dice Jesús Que se haga el servidor de todos ¿Qué tal Si cada candidato o candidata Se da cuenta de verdad Que aspirar a un cargo Es una grave responsabilidad En donde hay que estar dispuesto A entregarlo todo Y yo diría y pregunto A cambio de que Bueno, todo el mundo tiene derecho A progresar Y a su justo salario Pero utilizar un cargo público Para enriquecerse ilícitamente Para hacerlo incluso Que parece legal Pero que es inmoral No es correcto No se le puede llamar a lo bueno A lo malo que es bueno Ni a lo bueno que es malo Las cosas son En sí mismas buenas o malas Y también en la intención Es decir Aprovecharse de un cargo De una posición Para sacar Ventajas personales Y familiares Simplemente No es éticamente correcto Porque la administración pública Es un tema De responsabilidad social Y es un sacrificio Y cuando digo esto Porque sé Que hay autoridades Que han dado el ejemplo Y que han demostrado De que es posible Hacer las cosas Sin robarse el dinero No voy a mencionar nombres Porque me van a brincar la gente Y me van a señalar cosas De esa persona quizás Pero yo Aquí en América Latina Hemos tenido En unas décadas pasadas Presidentes Que no dejaron de vivir En su humilde casa Que trabajaron en su huerto Que nunca usaron Ropajes finos Ni escoltas Y están vivos Y están igual En el sentido De económico Material Que después Que dejaron el poder Como una señal Clarita De que no fueron allí A la presidencia De la república Estoy hablándole De un presidente En específico Y que hoy Uno lo ve Y uno respeta A una persona así Que Que ha conservado Su humildad Y que tiene Sus manos limpias Que no tomó dinero Teniendo todas las facilidades Esta es una tentación Grande El poder Algunos dicen Que el poder corrompe Y otros Que el poder desenmascara Bueno Las dos cosas Puede ser que alguien Llegó ahí Con buena intención Pero se encontró Con tantas ventajas Y se le llenó Pues el corazón Y digamos La ambición Porque el ser humano Tiene esa tendencia Tenemos esa tendencia A acaparar Todos Todos También los que No hemos No hemos logrado Digamos nada Vamos a A ocultar En nuestro corazón Y nos daremos cuenta Que también Algo de eso Tenemos Así que no es solamente Un dedo señalador Hacia los demás Sino Hacia nosotros mismos Pero si Después del primer Debate presidencial En Panamá Me pongo a pensar Que este pueblo Merece Una alternativa Verdadera De cambio En alguien En primer lugar A la cabeza De un país Que tenga honestidad Que llegue allí Con una gran honestidad No es que no haya pecado Porque todos podemos Haber fallado Y hay que arrepentirse Pero que haya una honestidad En las intenciones Y en lo que Cómo se pretende Gobernar Que pudiésemos Volver a confiar Pero bueno De todas formas El voto que se da Es un voto De confianza Siempre Nunca Podemos asegurar Si esa persona En la que confiamos Va a hacer las cosas Bien Y las promesas Que nos hizo Son promesas Buenas Verdaderas Por otra parte Pienso que debe ser Un verdadero líder O lideresa Que sea capaz De tomar decisiones En común acuerdo Que sepa comunicarse Con el pueblo A veces vemos Gobernantes ausentes De comunicación Se pierden No hay comunicación Con el pueblo Y por más que estés Haciendo buenas decisiones Digamos Para el país Pero si no te sabes Comunicar ¿Cómo lo vamos a saber? Me encantaría Tener Un presidente O presidente En este país Que sepa conversar Que sepa dialogar Que sepa escuchar Que sepa tomar Decisiones a tiempo No tardía Porque de qué te sirve Tomar una decisión Muy tarde Esos cinco años No esperan mucho Para los futuros gobernantes Cuando hay que hacer cambios Hay que hacerlo de inmediato Cuando no te funciona Un ministro Sácalo Y cámbialo Y pon a alguien Que realmente Pueda responder Porque tienes una responsabilidad En poco tiempo Entonces Necesitamos Un líder O una lideresa Que sea capaz De tomar Las decisiones Correctas Hay una cosa Que pesa Muy fuerte Sobre nuestro país Y otros países Es la deuda Tanto la deuda Pública interna Como la deuda Y esto Es un arrastre Yo diría Irresponsable Hay mucha tela Que cortar Hay que tomar Decisiones drásticas Y quizás No muy No muy Populares Lo triste Lo triste Es que Bueno Los candidatos No se atreven A decir Lo que hay que hacer Del todo Solamente Señalar a los demás Y su pasado Pero una vez Que ya se llega Al poder Es otra cosa A ver Con cuánto dinero Cuentas Cuántas deudas Tienes que pagar Porque es el Estado El que tiene que pagar Entonces no te pongas A prometer Cosas Que no puedes hacer Que no hay los recursos Porque el país Por ejemplo Ya está al tope Del endeudamiento Y hay gente Prometiendo cosas Aquí Que Dios mío Y ya en el En este mismo año Prometiendo No sé Miles de millones De dólares Para hacer una cosa Para hacer la otra ¿Cómo lo van a hacer? Nos hemos endeudado Esta pandemia Por ejemplo En Panamá Dejó Una deuda Impresionante En lo que es Los bonos solidarios Todos estos temas De subsidios Y bueno Más Las obras De infraestructuras Que todo gobierno Está obligado a hacer Porque hay que reparar Y hay que hacer Nuevas construcciones Hay que generar Fuentes de empleo Y eso yo lo entiendo Y bueno Obviamente Cualquier gobernante Que llegue Quisiera hacer Obras para generar Empleo Dice uno Pero quién sabe Si hay una agenda Por ahí Oculta En donde Ya está Esta es la compañía Y es tanto Lo que me tiene que dar Parece que es como Una cultura Ahí de la corrupción ¿Cómo podemos lograr Llegar a tener Alguien que sea Capaz de darle Un giro A esta situación Entonces Queremos Gente que nos Hable de planes Reales No engaños Y aquí el pueblo También tiene Una responsabilidad Al pueblo Le encanta Lo fácil Que le digan Vas a tener Platita en tu bolsillo Cuando escucho esto Me da náuseas Porque eso también Es un poco Manejar la psicología De la pobreza De la miseria Y del hambre Y de la desesperación Que mucha gente Tiene por no tener Empleo Por no tener Recursos Entonces bueno Quiero orar Yo no me puedo Inventar un presidente Así Ni usted tampoco Tenemos que pedírselo A Dios Porque para Dios No hay nada Imposible Y voy a Poner a mi guitarra A llorar Llora mi guitarrita Pues pero no me hagan caso Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene Mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Si no la vieras Quiero un mensaje A los educadores Ustedes son Muy pero muy importantes En el presente Y en el futuro Del país Eso no es nuevo Pero quiero animarles Que ustedes Que abandonan ahí Su familia Para irse Muchos lejos En medio de peligros Puedan tener siempre La protección divina Quiero pedir a Dios Por los educadores Y que ellos Sean conscientes Puedan ser conscientes De la delicada Y enorme responsabilidad De Preparar Esos Futuros Ciudadanos Y dirigentes Que un país Necesita Los jóvenes Y los niños Son como los árboles Alguien dijo Por los primeros frutos Que dan Podemos saber Que podemos esperar De ellos Yo creo En la juventud Una juventud Bien orientada Hay que reconocer Que los jóvenes Mal orientados Mal orientados Que tenemos Y que delinquen Gran parte Es nuestra propia Responsabilidad Como personas Como familias Como padres Como educadores Como sociedad Porque no hemos Sabido encontrar Un mecanismo De prevenir Cuando se habla Allí en los planes De gobierno Se habla De prevención Incluso Cuando se dan Datos Por ejemplo De violencia Doméstica Yo entiendo Que Un estado No puede ponerle Un policía En cada familia Entonces Hay que entender Muy bien Que esto pasa Por muchas cosas Por la economía Pero también Por la educación Y el hacinamiento Que hay En las ciudades Y después Entonces Se encuentra Uno con La región Campesina E indígena Tierras Valdías Hay donde Meter cantidades De pueblo Pero entonces No hay fuentes De ingreso No hay empleo Bueno Mi deseo Es que te puedas Comer una buena Comida Siempre con frutas Y ensalada Me encantan Las ensaladas De fruta Melón Sandía Papaya La papaya Es muy buena Bueno En Panamá Afortunadamente Hay bastante Guineo O sea Banano En la calle Y uno va por allí En los semáforos En los cruces Siempre hay gente Humilde Con una bolsita De guineo Cuatro Cinco Guineo Hasta seis Ayer me vendió Uno Allá En el mercadito Siete guineo Por un dólar Y como se dio cuenta Que yo que estaba En la colecta Me regaló Dos dólares De guineo Para compartir Con los jóvenes Que estaban recolectando Bueno Les deseo Mucho bien Mucha paz Mucho bienestar Y que pasen Un excelente Domingo Hasta pronto